¡Buen día amigos del portal! ¡Es jueves y le tengo lo mejor de los deportes! El defensa mexicano Héctor Moreno no podrá estar con la selección en los partidos contra Panamá y Costa Rica debido a que tiene un desgarre en la pierna derecha. En Champions League, Real Madrid goleó 4-0 al Copenhague. De igual forma lo hizo Bayern Múnich 3-1 al Manchester City. Vela anotó el único gol de la Real Sociedad en su derrota 2-1 contra el Bayern Leverkusen. Y Chicharito se quedó en la banca en el empate a un gol del Manchester United y Shakhtar. Kobe Bryant admitió haber imitado el estilo de juego de Michael Jordan y dijo que hoy en día es normal que jugadores copien a otros. Se publicó una conversación donde Jorge Castro, instructor de árbitros, da la orden a Jorge Pérez Toledancia 0 contra Matías Buoso. Este último fue quien pitó el partido Chivas contra Atlas. Un caso que sin duda alguna mancha al fútbol mexicano. Soy Josefán González y te espero mañana con más información de deportes.